Esta noche te acompaña, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de nubes de lía, todo lleno de alegría. En esta fecha natal, y que la luna plateada, y es un luz para ti, para ti. Y luego a Dios te pase, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, cumpleaños Tiago, cumpleaños feliz.